Cine, farándula, música, todo esto en los espectáculos. Los Increíbles 2 retomará las vidas de Bob, Helen, Violet, Dash y Jack-Jack, como si no hubiese pasado el tiempo respecto a la primera aventura. Ahora es Bob el que debe encargarse de la casa y de sus hijos, mientras Elastic Girl sale a defender al mundo y a mejorar la fama de los superhéroes. Esta esperada historia, al igual que la primera, está situada en un momento temporal extraño, y es que el estilo audiovisual de la cinta hace pensar que los personajes viven en los años 60, así como en un periódico que lee Bob, fechado en 1962, pero también tiene tecnología actual, como tablets y otros objetos. En entrevista con el director de la película, Brad Bird, admitió desconocer que en el periódico que leía el protagonista aparecía esa fecha. Me encanta hablar con la gente y descubrir lo que hay en mi propia película, comentó el director. Y bueno, aquí tenemos el tráiler de Los Increíbles 2, cada vez falta menos para su estreno, va a ser el próximo 3 de agosto de este mismo año, para que podamos volver a disfrutar de las aventuras de estos personajes. Otra película que acaba de lanzar su nuevo tráiler ha sido Jurassic World El Reino Caído. Veamos de qué trata. A la espera de que se estrene en los cines españoles el día 7 de junio, Universal Pictures acaba de difundir un nuevo tráiler de Jurassic World El Reino Caído, secuela de la película The Colin Trevorrow, de 2015, que recaudó en la taquilla mundial la cantidad de 1.671 millones de dólares, y hasta el día de hoy se considera como la cuarta película más tequillera de la historia, tras Avatar, Titanic y Star Wars El Despertar de la Fuerza. En el adelanto, los protagonistas volverán a reunirse para cumplir con una misión muy diferente a la de la primera entrega, rescatar a los dinosaurios que se escaparon del parque de Isla Nubar. No obstante, también tendrán que enfrentarse con una nueva y letal amenaza, el Indoraptor. La película es dirigida por el español G.A. Bayona, quien también fue director de Lo Imposible y Un Monstruo Vina Verme. El Reino Caído vuelve a contar como protagonistas con el investigador de dinosaurios, Owen Grady, interpretado por Chris Pratt, y con la antigua manager de operaciones del parque, Claire Daring, interpretada por Bryce Dallas Howard. En esta ocasión, los dos volverán a visitar la Isla Nublar, cuando un volcán durmiente amenaza la vida y el bienestar de dos dinosaurios, y Owen, por su parte, intentará encontrar a Blue. La primera película de Jurassic World en 2015 ha sido considerada como la cuarta película más tequillera de toda la historia, y esta segunda secuela, la verdad es que se ve muy, pero muy interesante, así que no pueden perdérsela este próximo 7 de junio. Ya para finalizar, otra película que está a punto de estrenarse, pero en el año 2020, es la película Mulan, esta versión en acción real que está preparando Disney, pero le están haciendo tantos cambios que a los fans no les está pareciendo. Veamos cuáles son esos cambios. El remake de acción real que Disney está preparando sobre la película Mulan, no deja de sorprender a los fans, ya que desde que se anunció la nueva versión, son muchos los rumores y cambios que han afectado a este proyecto, desde la posibilidad de la ausencia de canciones. Pero ahora, son las modificaciones en los personajes principales, los que no han sentado bien entre los seguidores. Esta historia tendrá nuevas incorporaciones, como que el personaje de Donnie Yen, quien apareció en Rogue One. Una historia de Star Wars, formaría parte del reparto como el comandante Tong, y en una supuesta nota de casting, parece indicar que su personaje sustituirá, como mentor y líder del equipo, a Lee Shang, que a su vez, será reemplazado por un nuevo interés amoroso, Chang Gong Yu. Y por si esto fuera poco, parece que la protagonista contará con poderes mágicos, que jugarán un papel esencial en su misión. Además, no se enfrentará al villano Shang Yu, el despiadado líder de los unos, ya que ha sido sustituido por una bruja como enemiga principal. De esta forma, los fans consideran que esto altera radicalmente a la historia de la joven. Por un lado, porque ahora tendrá que enfrentarse a otra mujer, y por otro, porque al tener poderes, elimina la importancia que tiene su arco, el gran esfuerzo que hace hasta convertirse en una gran guerrera, que incluso logra superar a sus compañeros hombres. Esta cinta tiene previsto empezar a rodar en el mes de agosto, en varias locaciones de Nueva Zelanda y China. Y su fecha de estreno está prevista para el 27 de marzo del 2020. Ojalá que con todos estos cambios que está haciendo Disney ya esta versión en live action, no se vaya a ver afectada en taquilla. Yo la verdad hubiera preferido que la hubieran dejado tal y como está, únicamente lo hubieran hecho en live action. Pero bueno, todavía quedan dos años para que esta película pueda estrenarse y veamos qué tal le va. Hasta aquí con la información de los espectáculos. Recuerda seguir este más información en nuestro portal y redes sociales, como soy915fm. Hasta la próxima.